En lo que va del año, en Sinaloa, a través de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado, ha entregado más de 90 distintivos H a establecimientos que cumplieron con los estándares definidos por este programa y por la norma mexicana vigente. Marielena Arias Gámez, directora de Innovación y Calidad de Sector Sinaloa, explicó que este programa es una estrategia diseñada con el fin de mejorar la calidad de los servicios turísticos en materia de higiene a establecimientos enfocados en la preparación de alimentos y bebidas. A nivel estado hemos entregado en lo que va de este año aproximadamente 90 distintivos a los diferentes centros de consumo. Cada unidad de negocio que prepara y manipula alimentos, los distintivos son estas certificaciones que se entregan por escrito a las empresas que se hacen acreedor de ellos en diferentes temas. Por ejemplo, tenemos el distintivo H, se refiere al manejo higiénico de alimentos. Iniciamos obviamente al comensal y por supuesto a la persona que atiende. Este es un distintivo que se apega a la norma NMX-F605-Normex-2018. El distintivo H es aplicable a todos los establecimientos fijos de alimentos y bebidas y busca garantizar la higiene. Para ello, deberán cumplir con algunos requisitos como contratación de un consultor, diagnóstico, capacitación e implementación. El distintivo H es aplicable a todos los establecimientos fijos de alimentos y bebidas. Ese es el requisito. No puede ser a uno que sea ambulante. Puede ser cualquier empresa, cualquier negocio que sea alimentos y bebidas y obviamente pasando por el mínimo de instalaciones. Deben de tener buena refrigeración, deben de tener agua potable, deben de tener que lavar manos y una serie de cosas. Separaciones de sus bodegas, de los alimentos secos, obviamente de los congelados en congeladores, los fríos que cumplan con las temperaturas. Arias Gámez destacó que han registrado un crecimiento en el interés de establecimientos de preparación de alimentos y bebidas que quieren ser distinguidos con este programa, ya que buscan obtener sus beneficios. Además, Sectur también trabaja en la entrega del distintivo de gestión y calidad moderniza, dirigido a todos los prestadores de servicios turísticos en Sinaloa. Gracias por ver el video.